Canal de Noticias con Chagua Jaime López, siempre con el deporte Barraca de Pierros Casanova Grupo de Empresas Green Garden Presentan CNC Deportes Deportes Santa Cruz volvió a caer de visitante Desde Melipilla volvió con un 2-0 en contra En el penúltimo partido dirigido por José Pepe Díaz La selección de básquetbol de Santa Cruz ganó en la Liga Regional Y ya se prepara para enfrentar a Rengo En el tenis ya se comienzan a construir las llaves de los finalistas de la Copa Amigo Y cayó Juvenil Palmilla El IRFE cortó la racha goleadora del elenco cruzado en el torneo local de fútbol Hola amigos, un nuevo miércoles del deporte aquí en Canal de Noticias con Chagua Junto a nuestro amigo Jorge Galás Hola, ¿qué tal José Manuel? Un saludo cordial para toda la gente que nos está viendo en esta noche Donde vamos a tener todo lo que fue el ambiente deportivo a nivel local y también regional Vamos a estar con básquetbol, con tenis y con fútbol Y partimos precisamente con el fútbol local de la Asociación Local de Santa Cruz Porque se jugó la tercera fecha el pasado sábado con resultados que fueron los siguientes En el complejo IRFE en segunda Rafael Casanova venció por 4 goles a 0 a Manuel Larraín Mismo resultado que obtuvo Rafael Casanova 4 a 0 a Manuel Larraín en primera En segunda el IRFE venció por 3 a 1 a Juvenil Palmilla Y en primera empató 0 a 0 ante Juvenil Palmilla Pasemos a revisar inmediatamente las reacciones del presidente Rafael Casanova, Juan Dutzan Quien nos da algunos detalles de lo que pasó en ese partido Donde el cuadro casanovino venció con comodidad a Manuel Larraín Y bueno, nosotros fue una muy buena fecha, obtuvimos triunfo en las dos series por 4 a 0 Contra el equipo de Manuel Larraín Un muy buen partido, por suerte está llegando harta gente a acompañarnos No tuvimos que repetir jugadores, hubo cambios en las dos series Y ha dado pie para que jueguen hartos jóvenes en segunda Ha ido funcionando bien el equipo La primera fecha nos tuvo contra San Furgo Donde la segunda se vio un poco mal en el engranaje Perdimos 1 a 0, pero la primera también tuvo un triunfo 4 a 0 Así que ha ido mejorando el club Y para nosotros como dirigencia el resultado esta semana fue muy bueno Porque en el año que llevábamos a cargo del club Nunca habíamos logrado ganar las dos series en el torneo local Así que eso ya es un avance Y dos triunfos seguidos en la primera tampoco lo habíamos conseguido No nos han marcado goles Entonces eso está bien Ahora sí se nos viene un partido difícil con el IRFE Que tiene un gran nivel de equipo Le ganó a Palmilla en segunda y empataron en primera Y tiene un equipo con bastantes jugadores buenos Va a ser un real muy difícil para nosotros Bueno, precisar antes de ir del resto de la fecha obviamente El encuentro donde jugaron el Instituto Regional Federico Razzle Y el cuadro de Juvenil Palmilla Me parece que un Instituto Regional sin hacer mayores gastos Finalmente se llevó los honores Frente a un elenco de Juniel Palmilla Los galácticos palmillanos que venían de golear Golear a dos rivales distintos obviamente Pero se encontraron con un Instituto Regional muy bien parado Y que finalmente podría haber sido un muy buen resultado En calidad de local En la primera serie En segunda se impuso el cuadro institutano Y en primera serie el partido estuvo muy parejo En ese sentido Pero me parece que ambos cuadros con propuestas diferentes Y con una ambición el Instituto Regional Federico Razzle Finalmente le cortó la racha ganadora al cuadro palmillano Y que se ve que por lo menos cuatro equipos Van a estar luchando hasta el final este campeonato Juvenil Palmilla, el IRFE, Rafael Casanova Que ha mostrado buenos resultados Y el cuadro de Pañahue Que también venía de vencer Y que el pasado fin de semana Jugó en el Estadio Municipal Frente al cuadro de avance de Quinaue En segunda venció el cuadro de Pañahue por 2 a 0 Y en primera cayó 0 a 1 Ante avance de Quinaue Partido que no terminó Porque hubo algunos incidentes Pasemos a revisar las reacciones del presidente De la Asociación de Fútbol de Santa Cruz Rigoberto Gómez Y ya seguimos comentando aquí con Jorge Galas El partido de Pañahue debió suspenderse Cuando faltaban alrededor de 10 minutos Para que finalizara el encuentro A raíz de que un grupo de personas En estado de heredidad Entraron al campo No, entraron al campo Entraron al estadio municipal Y se produjo un principio de riña Entre la barra de Pañahue Y la del avance de Quinaue Afortunadamente llegó Carabineros oportunamente Y la situación se controló rápidamente Bueno, ahí estaba obviamente De lo que ha sido esta jornada deportiva Especialmente me voy a referir ahora El partido entre el elenco de Pañahue Y el cuadro de avance de Quinaue En segunda serie no hubo problemas En cuanto al resultado Se impuso aquel equipo que tenía la lógica Pero donde se desarma el cuento Donde se cambia la historia Es que avance de Quinaue Otro equipo muy sencillo Muy aguerrido Les gana nada menos Que al campeón nacional Como es el cuadro De deportes Pañahue Ello obviamente que provoca La molestia Un poco de la gente roja Por ahí pasaron algunos hinchas Tengo entendido Desde el sector de la gradería Donde estaba Pañahue Pasaron por cerca de los del avance En fin, se armaron Un tremendo pelea Que lamentablemente Tuvo que intervenir Carabineros Y ahí Carabineros tuvo que cortar Un poco esta situación Se dice principio de riña No, es pelea Así, así claramente Cuando, cuando El principio de riña Es cuando usted puede Hay ofensas verbales Obviamente Pero aquí Hubo definitivamente Hubo agresiones Dentro del estadio Y es por eso que intervino El carabinero Y finalmente le solicitó Al árbitro Que terminara Y dejara ahí el partido Situación que tendrá Que resolverse Obviamente En las oficinas De la asociación De fútbol de Santa Cruz Malo Para el espectáculo El fútbol Hay que saber perder Y ganar Obviamente En este sentido Avance ganó Por un gol a cero E hizo esterio En este campeonato Que va a ser parejo Obviamente Y ahí está demostrado Que no hay equipos chicos En algún momento Y no hay equipos grandes Así que está muy interesante Este torneo Invitar a la gente Pero obviamente Hay que tomar las precauciones También Por parte de las organizaciones De solicitar Carabineros También que esté presente De poder separar Para eso el estadio Joaquín Muñoz García Ha sido arreglado Para poder separar Las barras No estaba No se tomó Aquella medida Muchas veces La reja del estadio Donde se ingresa Al campo de juego Está abierta Cuando se juega El fútbol Tampoco hay esa precaución Me parece que hay que Tomar las providencias En ese sentido Para que no ocurra nada Por el bien del espectáculo Y por la fama Y por la seriedad Que hay que tener Para este torneo Y el otro partido Que se jugó En el estadio municipal Ramón Sanfur Comenció por 5 goles A 1 A José María Hurtado De los Maquis En segunda Y en primera Sanfur También venció Por 4 a 3 A los Maquis Los partidos Jugados en esta Tercera fecha Del campeonato De la asociación Local de fútbol De Santa Cruz Por fin Ojo Por fin ganó Ramón Sanfur En este torneo Había venido En un campeonato Con altos y bajos Y finalmente Claro había ganado Una serie La semana pasada Y esta vez Ya ganó Las dos series Así que un repunte Y felicitar a la gente De Ramón Sanfur El equipo celeste De Santa Cruz Con estos resultados El IRFE Se alza puntero Con 21 unidades Seguido Por el cuadro De Palmilla Con 18 puntos Y la próxima fecha Que se juega Este fin de semana En el estadio municipal De Palmilla Juvenil Palmilla Ante Deporte Españahue Partidazo El que se va a jugar Allá En Palmilla Y Rafael Casanova Ante el IRFE Buenos partidos Está bonito el torneo A portarse bien Obviamente A tomar todas las precauciones Obviamente No puede quedar nada Al azar Hay que tomar las precauciones Para que este torneo Siga funcionando En forma correcta Y castigar muchas veces A quienes A quienes hacen desorden Es decir Aquí hay Hay que poner disciplina también Un torneo disciplinado No hay problema Y en la cancha De Manuel Larraín Avance de Quinaue Ante José María Hurtado De Los Maquis Y el local Manuel Larraín Ante Ramón Zanfur Sí Se juega un torneo Aparte Allá prácticamente Donde Obviamente No debiera pasar nada Tampoco Pero Lo mismo Yo creo que Hay que Hacer un llamado A la gente A los futbolistas A bajar un poquito Esa pasión Para que pueda resultar Todo bien Así que Esperamos que este Fin de semana Haya un ambiente agradable Para ir al fútbol Así es Y seguimos Con el fútbol Pero ahora Revisando Lo que pasó Con la participación Del club Rafael Casanova En el torneo Regional Fue a jugar A Rosario Venció por 1 a 0 Al cuadro De Juventud Chilena Escuchemos a Juan Dutzan El presidente De Rafael Casanova Quien nos da detalles De lo que ocurrió En ese partido Bueno Sí Por suerte Tuvimos un partido difícil Lo logramos ganar Sacar adelante Bien apretado El partido Ya En la recta final Del segundo tiempo Logramos marcar El gol de la diferencia Lo que nos permite Llegar al partido De vuelta Con una ventaja Y esperamos Que acá en casa Con todos nuestros jugadores Sin la cantidad De bajas que tuvimos De visitas Podamos Asegurar el encuentro Cuéntanos ¿Qué pasó Con la situación Del jugador Bronte Que hubo un problema Ahí Al que Incribieron Lo habían suspendido Cuéntanos un poco Sí, bueno Es que nosotros Tenemos Inscrito por nuestro club A Miguel Bronte Y como refuerzo Que dentro de las bases De este campeonato Se pueden pedir Cuatro refuerzos De otro equipo De la asociación local Pedimos a Guillermo Bronte Hermano de Miguel Que juega Que milita en las filas De Pañahue Este último Fue suspendido En el partido Con Irfe Y Nosotros Nos lo llevamos A jugar a Rosario Pensando que Él se encontraba Suspendido Pero la asociación regional Al momento de suspender Vieron al primer Bronte de nuestra lista Y lo dejaron Enagilitado para jugar Cuando mandaron La nómina Hacia Rosario Entonces por este error De la asociación regional Nosotros nos vimos Imposibilitados De jugar Con ninguno De los dos hermanos Ninguno De los dos Pudieron jugar ese día El tema entonces No es del árbitro Que anotó mal Ese momento No, el informe De Casa Santa Cruz Por lo que pudimos Averiguar posteriormente Estaba bien hecho Y el problema Fue al momento De la asociación regional De inhabilitar a un jugador Y mandar la lista Al turno de Rosario Fue que se equivocaron Y inhabilitaron Como te digo Al primer bronte Que nosotros teníamos Que era Miguel Por el hecho De pertenecer a nuestra fila Estaba primero en la lista Y los jugadores Que son refuerzos Se ponen al final de la lista Y por eso no se dieron cuenta Que Guillermo Era el que estaba suspendido De todas formas Eso habla muy mal De la asociación regional Ya que por último Deberían preocuparse Chequear los routes Y todo eso Porque los jugadores Se juegan con carnet de entidad Y tienen otras formas De corroborar ese problema ¿Van a presentar Algún reclamo formal? En ese sentido Es reclamar Y hacer ver nuestra molestia Más que nada Pero ya no se puede hacer Mucho más Ya por suerte Ganamos los puntos Y esperamos Esperamos poder Acá como te decía En casa Con los dos Bronte Con otros jugadores Que nos faltaron Como José Luis Cáceres Juan Carlos Vargas Poder asegurar El resultado Y ganar por una diferencia Más holgada Que la que tuvimos allá Bueno Y lo que marcó El problema Que marcó Ya lo mencionaba Juan Dutzan Fue esta inscripción Mala inscripción Del jugador Bronte Que le impidió jugar Allá en Rosario El partido Por Rafael Casanova ¿Sabes? Lo bueno y lo positivo Que Rafael Casanova ganó Y se olvidó del problema Lo malo hubiese sido Que hubiese tenido Un mal resultado Hubiese perdido Allá Y viera usted ¿Cómo compensa Este grueso error De parte de la asociación regional Para la gente De Rafael Casanova? Es un grueso error Que no se debiera cometer Escuchemos lo que dijo Rigoberto Gómez Con respecto a este problema Ese fue un error Que cometió La asociación regional De fútbol Efectivamente El jugador expulsado Era don Guillermo Bronte Ramírez Que jugó con el número 9 Aquí en el partido Del IRFE El sábado pasado Y por un error La asociación regional Castigó al hermano A Miguel Ramírez Bronte Porque Seguramente ellos miraron En el listado De jugadores Y el primero que aparecía Era el hermano Porque los refuerzos Van al final Los cinco refuerzos Que tiene Rafael Casanova En el listado De jugadores Van al final De la nómina Entonces ellos Vieron el apellido Bronte Ramírez Y dijeron Bronte Ramírez Y suspendieron al hermano En circunstancia Que el castigado Era El Don Guillermo Bronte Ramírez ¿El tema es que Él había viajado Con el equipo O iba a jugar ese día? Lamentablemente Rafael Casanova Se privó de dos jugadores Del que estaba sancionado Que no viajó Y del que sancionaron Por error Que lamentablemente No pudo jugar ¿La asociación de fútbol De Santa Cruz Va a hacer algún reclamo Formal al respecto? Si de hecho Nosotros mandamos un correo Protestando por lo que pasó Y mandamos fotocopias Del informe del árbitro Donde claramente decía Que lo expulsaba Don Guillermo Bronte Ramírez Jugador de Rafael Casanova Que actuó con el número 9 En su espalda Sin embargo Él ya cumplió su fecha Así que podría jugar El partido de vuelta Canso Efectivamente Él cumplió su fecha Así que los dos hermanos Pueden actuar aquí Si el director técnico De Casanova Lo estima conveniente Pueden actuar ¿Invitar a la gente? Por supuesto Hacer también una invitación Que vengan a acompañar Al equipo de Rafael Casanova Porque ya obtuvo Un triunfo de visita Así que Lo más probable Es que lo tengamos En tercera ronda En el torneo regional Sena Bueno Ahí está Los dimes Y que direte Con este Con este Bochornoso Es hecho Que ocurrió allá En el estadio de Rosario Con respecto al Partido de deportes Rafael Casanova Frente a Juventud Chilena En el estadio Renguino Obviamente que Es un hecho Que hay que tomar Las precauciones Y además Obviamente que Hay un detalle ¿Qué pasaría Regional? También debiera decir algo Dar alguna explicación Así como lo hace Que pide explicaciones Por escrito Toma medidas Sanciones Van a sancionar Aquella persona Que se equivocó Finalmente En este error Que indujo Que el jugador De que el jugador De Casanova No pudiera actuar Hay un Dejo de quejas También por parte De parte De la dirigencia De Rafael Casanova De que el presidente De la asociación De fútbol De Santa Cruz No hubiese hecho La gestión En el momento Que se le comunicó El error Tando allá En Rosario Para que pudiera Llamar al presidente Regional No se hizo esa gestión Hubo molestia Sabiendo que el presidente De la asociación De fútbol De Santa Cruz Fue el que hizo el turno Y que podía avalar De que este jugador Estaba habilitado Para jugar No se hizo Me parece que Las gestiones Hay que hacerlas Que no resulten O que no se le dé El visto bueno Bueno Ya es materia Que tendrá que resolver Otras instancias Pero hay que apoyar A los equipos Que están participando En este tipo de turno Sobre todo Cuando hay un error Como este Que podría haberle Costado caro Al club Rafael Casanova Y el partido De vuelta Se jugará Este sábado En el estadio Municipal Joaquín Muñoz García En horario Por confirmar Que estaremos Dándolo a conocer A través de las redes sociales Los resultados De la liga regional Fueron los siguientes Estadio Pueblo Hundido Juventud Chilena 0 Rafael Casanova 1 Las Palmeras Estadio de Las Palmeras Las Palmeras 2 Santa Isabel 3 También el sábado A las 18 horas Estadio Covira Estrella 1 San Juan de Granero 1 En el estadio La Rosa Flecha San Jorge 4 Nuevos Campos 3 En el municipal De Requinoa Las Mercedes 3 Santa Olga 1 En el estadio Arrima Arrima 2 Unión Real 3 En el estadio Santinés Santinés 3 Ojís De Coltauco 0 Y en el estadio Ovalle 21 de Mayo 1 San Ramón 4 Y bien Y con los resultados De lo que fue El torneo regional Seniors En nuestra región Hacemos la primera pausa Aquí en CNC Deportes Solo Deportes En Santa Cruz FM En vivo Desde los estadios Del país Ven a conocer Nuestro nuevo servicio Automotriz En Santa Cruz Cambio aceite Balanceo Alineación Scáner Análisis de gases Neumáticos Baterías Mecánica En general Porque somos un nuevo concepto Para el cuidado De su vehículo Encuéntranos En Avenida Errazuriz 971 A un costado Del Hospital De Santa Cruz Lo esperamos Con una cálida Y grata atención Junto con los mejores Precios de la zona Conózcanos Cotice Y compare Grupo de empresas Green Garden Creciendo para usted Agradecemos a Jaime López Siempre con el deporte Barraca de fierros Casanova Grupo de empresas Green Garden Y seguimos revisando Noticias deportivas Aquí en CNC Deportes Y ahora nos vamos Al básquetbol Porque la Selección de básquetbol De Santa Cruz Jugó el pasado Fin de semana En Pelequén La liga regional Consiguiendo un Excelente resultado Venció a Fénix de Rancagua Por 68 A 44 Se acerca El cuadro De Guillermo Lagos A lo que es La meta De poder Ganar Y clasificar En este torneo De ganar El primer lugar De poder obtener Porque eso Porque eso le va a dar Derecho a jugar En el gimnasio Municipal La final regional Pero tiene un duro Rival Que es el elenco De Enrengo Que ingresó este año En el torneo Pero que tiene jugadores Muy avesados Y además que es el puntero De este campeonato Y de pronto El próximo rival De la selección Santa Cruzana Antes de la programación Escuchemos Lo que nos dijo Don Guillermo Lagos Con respecto A este partido Bueno Después de Tropiezo Que tuvimos Con Chivica Y después de Conversar Con los jóvenes El tema De que no nos puede Volver a ocurrir Un problema Como ese tipo De mirar en menos Al rival De no jugar Como corresponde Y regalar Prácticamente un partido Hemos levantado Cabeza Y hemos estado Ganando los últimos partidos Especialmente el sábado Que se venía Hasta un principio Complicado Con Félix de Rancagua Pero Se jugó bien Se movió bastante En el balón Se rotó Anduvieron muy bien Especialmente Hugo Vargas José Miguel Los postes Atrás también Anduvieron muy bien Jorge Ayala Con Con Johnny Lucero Así que Un buen resultado Una diferencia importante Para nosotros Que Estando en los primeros lugares Hay que sacar Una diferencia Para poder Ir viendo a futuro Cómo se comporta La tabla Y a nosotros El sábado Se nos dio Prácticamente todo Se jugó bien Se mostró Buen básquetbol Hemos estado Trabajando fuerte En este último tiempo Así que Bueno Esperamos ahora Seguir ahí En los primeros lugares Se nos vienen Partidos difíciles Como El partido De Rengo Que todavía No lo hemos jugado Con ellos Que son los Que van en el primer lugar Se nos viene Otro partido Con San Fernando Que también Ha levantado bastante El juego Y están haciendo Buen básquetbol Así que esperamos Tener buen resultado Y tal como Lo adelantaba Don Jorge Este fin de semana En Nancagua Se va a jugar Un partido Trascendente A partir de las 15 horas La selección De básquetbol De Santa Cruz Enfrenta A Municipal Rengo O más conocido Como Atenea de Rengo Que fue el conjunto Con el que jugaron En ese torneo De verano Tan recordado Por toda la gente De Santa Cruz Con estadio lleno Un partido muy bonito Que Santa Cruz Lo definió En los últimos minutos Y que va a definir Definitivamente Quien va a ser El puntero De aquí en adelante Así es Llegó la hora De la verdad Como se dice Llegó la hora En que ¿Cuál de los dos equipos Definitivamente Va a tomar La rienda De este torneo Quien va a liderar Este campeonato De ganar Rengo Prácticamente Se sella esta posibilidad Se tendría que jugar En Rengo El torneo final La liguilla final De este campeonato Así que va a ser Muy interesante La invitación Es para que la gente Vaya al gimnasio Municipal De Nancagua Para que vea Estos partidos Para que apoya La selección De Santa Cruz Y obviamente Para que también Esta selección Juegue su mejor partido Frente a un Muy difícil rival El resto de la fecha En la siguiente A las 14 horas Fénix de Rancagua Ante Deportivo San Fernando El ya mencionado Partido a las 15 horas Entre Santa Cruz Y Rengo 16 horas Para Olds Magic De Rancagua Ante Chepica 17 horas Para el partido Entre Chimbarongo Y la selección De San Fernando Y a las 18 horas Concluye la jornada En Nancagua Con el partido Entre el local Y el instituto San Fernando San Fernando All Stars Y otra información Muy importante Que nos dio a conocer En exclusiva Para CNC Deportes Don Guillermo Lagos Es que el próximo 19 de noviembre La selección De básquetbol De Santa Cruz Va a tener Un apretón A nivel profesional Sí Y con el equipo Tinguirica Obviamente que va a llegar Al gimnasio municipal Y que usted también Tendrá la posibilidad De ver un equipo Profesional Hace mucho tiempo Que no vienen Equipos profesionales A la comuna De Santa Cruz Y eso es lo que hace La selección De básquetbol Que es una institución Que es un equipo Organizado Que hay gente seria Trabajando Y tiene este respaldo De poder traer Un equipo profesional A este A este recinto Ya estuvo Benjamín Acuña Fue parte De este elenco Ahí en San Fernando Y fue campeón También Así que Hay muy buena Comunicación Hay muy buena Relación Entre ambos equipos Así que Aprovechar esta oportunidad Que vaya la gente En familia Que vayan los chicos Que vayan los niños A ver jugadores De primer nivel En lo que es El básquetbol nacional Escuchemos a Guillermo Lagos Con esta importante noticia Sí, mira Es una noticia Que la verdad Es que El Departamento De Educación De la Municipalidad Es quien está organizando El tema Desde el año pasado Que tenemos un partido Pendiente Un partido amistoso Con Tinguiririca Que es un nivel Ya profesional Cierto Que está participando De la Liga Nacional Y que Queríamos hacer El año pasado Un partido amistoso Con ellos Lamentablemente Por un tema Un equipo completo Incluido Incluido Los americanos Que están jugando Por ellos Los refuerzos Que tienen ellos Así que Vamos a tener que Prepararnos muy bien También Y ver Con qué gente Vamos a afrontar Ese compromiso Que por supuesto Que es bastante Importante Para nosotros Especialmente Los jóvenes Que están jugando Acá Tener el roce Con jugadores Profesionales Así que Eso se viene El 19 El 19 de noviembre A eso de las 20 20, 30 horas Después de unos preliminares Que van a Hacer con los jóvenes De los colegios Acá de Santa Cruz Entonces A prepararse Más que nunca Viene un apretón De primer nivel Que va a ver Realmente Cuál va a ser El nivel Que tiene Nuestra selección De Santa Cruz Sí Después de ser nacional Que participamos En Temuco Yo creo que Este es uno De los partidos Importantes Cierto Para ver Cómo estamos En el nivel Que estamos Cierto Y siempre soñando En que en algún momento Podamos participar También en una de esas ligas ¿Por qué no? Como te decía La otra vez La dificultad Para nosotros Es no contar Con un gimnasio Adecuado Para participar Si esa es la única Dificultad Que tenemos ahora En este momento Pero La gente está Los jugadores están Así que Yo creo que A futuro Vamos a tener que ir Pensando ya En cosas mayores Y este partido Que se viene Con Tinguirica Es un partido Importante A lo mejor Puede que Nos van a ganar Porque estamos Con jugadores profesionales Pero Vamos a hacer Todos los esfuerzos Por dejar bien Puesto la comuna El básquetbol Santa Cruzano Que nos ha ido Muy bien En este último tiempo Y invitar a la gente Y invitar a la gente Especialmente a la gente Que le gusta el básquetbol Hay mucha gente acá Que les gusta Están informándose A través de ustedes Del canal A través de la prensa Se están informando Cómo vamos en la liga Así que es importante Que ese día 19 Nos acompañen Y ojalá Ojalá tener el gimnasio lleno Para que Vean buen básquetbol Bueno y ahí están Las palabras Del director técnico De esta selección De básquetbol De Santa Cruz Que ojalá Les vaya bien Ante Tinguirica Que a lo mejor No se va a poder Lograr la victoria Porque son jugadores Profesionales Que vienen Con todo su plantel Ya como lo decía Don Guillermo Lagos Pero va a ser Un bonito espectáculo Para toda la gente Que es amante Del básquetbol De nuestra ciudad Bueno ojalá A llenar el gimnasio municipal Para este día 19 De noviembre Bueno y con esta Importante noticia Hacemos el segundo Alto aquí En nuestro programa Y a la vuelta Estaremos con un Muy buen entrevista Solo deportes En Santa Cruz FM En vivo Desde los estadios Del país Ven a conocer Nuestro nuevo servicio Automotriz En Santa Cruz Cambio a aceite Balanceo Alineación Escáner Análisis de gases Neumáticos Baterías Mecánica En general Porque somos Un nuevo concepto Para el cuidado De su vehículo Encuéntranos En Avenida Errazuriz 971 A un costado Del hospital De Santa Cruz Lo esperamos Con una cálida Y grata atención Junto con los mejores Precios de la zona Conózcanos Cotice Y compare Grupo de empresas Green Garden Creciendo para usted ¿Qué tienen en común? Una mujer que diariamente Prepara el desayuno Para su familia Y una que prepara Miles de desayunos Que las dos Confían en LipiGas Porque somos el gas Más consumido Por los chilenos ¿Qué hay para el desayuno? Y porque estamos En la alimentación De miles de niños En las escuelas de Chile ¿Cómo un queso para mí? Confía en la empresa Que más sabe de gas LipiGas Ya llegó Puro calor A nuestra ciudad LipiGas Santa Cruz Un nuevo concepto De servicio Vendedores calificados Y la mejor Mezcla de gas Para que tu balón Dure más Haz tu pedido Al dos ochenta y dos Veinticinco setenta y cinco O visítenos En Avenida Razzuriz Catorce once Frente a la copa de agua Por servicio Cercanía y calidad Precita LipiGas LipiGas Santa Cruz Haz tu pedido Al dos ochenta y dos Veinticinco setenta y cinco Restaurante Santa Cruz Una nueva propuesta Para el Valle de Colchagua Estamos ubicados En Nicolás Palacio Dos nueve cinco A dos cuadras De nuestra plaza de armas Ven a vivir Una experiencia única Disfrutando nuestra especialidad Carnes a la piedra volcánica Y el mejor sushi De la zona Todo esto acompañado De los mejores tragos Nacionales E internacionales También tenemos Una gran terraza Para fumadores De dos pisos Y la mejor música Con DJ en vivo Todo esto para que vengas A disfrutar Con tus amigos Y familia Te esperamos De lunes a domingo Desde las doce treinta horas Haz tu reserva Al teléfono Cero siete dos Dos ochenta y dos Veintinueve once Restaurante Santa Cruz Una nueva propuesta Para el Valle de Colchagua El más completo stock De productos Para tus animales Y mascotas Lo podrás encontrar En Veterinaria Carranza Productos veterinarios Para todos tus animales Atendido por profesionales En constante perfeccionamiento Servicio clínico Líderes en tecnología De la zona Cirugía especializada Peluquería canina profesional Clínica veterinaria Carranza Más de cincuenta años Al servicio de sus animales Rafael Casanova Doscientos treinta y cinco Local A En Santa Cruz Todo lo necesario Para una inolvidable fiesta Para tu hijo Lo encuentras En Be Happy Animación entretenida Pinta caritas Globoflexia Castillos inflables Toboganes gigantes Camas elásticas Tacatacas Turbo hockey Show de magia Zumba Kids Y mucho más Músquenos en Facebook Y en nuestro sitio web Contáctanos en nuestro teléfono O en Whatsapp Contamos con seguro De responsabilidad civil Be Happy La mejor opción Para la fiesta de tu hijo Estamos de vuelta aquí en el tercer bloque De CNC Deportes Aquí en Canal de Noticias Colchagua Con un entrevistado Usted ya lo ve Don Fernando Alcaíno El juez De la Copa Amigo Que se realiza En el UNCO Tradicional Torneo de tenis Que ya lleva mucho tiempo Jugándose aquí En nuestra ciudad de Santa Cruz Y que ha tenido Una muy buena recepción De todos los amantes del tenis Muy buenas noches Buenas noches Y un agrado Que me hayan invitado A poder difundir Este tipo de deporte Que es un poquito escaso Poder Como dijera Hacerlo aquí en Santa Cruz Claro Y recordemos que Está en pleno desarrollo La Copa Amigo Ya pasó la fase grupal Ya hay clasificados Para los cuartos de final Que este fin de semana Termina toda esta clasificación Digamos Sí Este fin de semana Ya llevamos aproximadamente Dos meses ya Jugando este tipo de campeonatos En donde hubieron Obviamente 60 Jugadores Y ahora ya estamos En la fase ya De clasificación Ya este fin de semana Ya termina Los clasificados De ende Ya hay clasificados Cuéntenos El detalle De los clasificados Para que la gente De Santa Cruz Esté al tanto De quienes son Los que van a Definir al campeón De esta versión 2015 De la Copa Amigo Ya En esta fase En este campeonato Hay tres categorías Que es primera Segunda Y tercera categoría En donde La primera categoría Tenemos ya Tres clasificados Que son Carlos Valenzuela Un chico del olor Que trabaja en Santiago Fernando Alcaíno Que habla Ariel Rivera Un estudiante Que está en Miña del Mar Y Se está esperando El cuarto clasificado Que tienen que definirlo Por igualdad de puntaje Entre Luis Alcaíno Y Yamil Letit Conocidos de acá De la zona Claro Es en la segunda categoría Perdón En la primera En la segunda categoría Tenemos Ya tengo Hice dos grupos En donde había muchos inscritos En el primer grupo Que es la serie A Está José Verdugo También un chico De acá De Lunco Cristal Etelier Un empresario Que es de acá De Palmilla Pero él Trabaja en Santiago José Luis Cueva Un hombre conocido Aquí también En la zona Y Ahí también Tengo Que sacar El cuarto clasificado En donde Está Esperando O sea Tienen que jugar Un triangular Como yo podría decirlo En donde juega Luis Vidal Felipe Cornejo Y Julio Cisterna Un chico de De Lunco En la otra En la segunda B Ahí tenemos ya Los cuatro clasificados Ya que están En los clasificados Donde está Juan Pablo Macaya Hijo de la señora Visitación Carrillo Marcelo Noriega También un joven De acá De la zona Osvaldo Díaz Un señor De Huique Y El otro clasificado Nicolás Lizana También un chico De la comuna De Huique De la comuna De Palmilla Perfecto Y En la tercera Serie Todavía estamos jugando Donde este fin De semana Ya Deberían estar Más o menos Listo los clasificados Porque En esa categoría Habían Más de 30 Encritos Entonces Era más larga El torneo Para ellos Entonces Por eso Hicimos durar Una semana más Y ya Este fin de semana Ya tenemos Ya vamos a tener Los ocho clasificados Que son También se hicieron Dos grupos Grupo A Y grupo B Por la cantidad De inscritos Que habían Fernando Yo lo he visto He tenido la oportunidad De estar en Distintos campeonatos De tenis Que ha realizado Fernando Y que ha realizado El club Unco ¿Cómo se clasifican Los jugadores? Porque a veces Hemos visto Jugadores que tienen Una buena cantidad De años Son cuarentones Otros jugando Con jóvenes ¿Cómo se clasifican En primera Segunda Y tercera Cada uno De los jugadores? ¿Cuál es el proceso Que tienen que vivir? El proceso Esto no es mucho El proceso Uno Yo Con los A ver Treinta y tan Treinta y Porque no es puridad No No es puridad Porque es todo competidor Llevo Ya hace treinta y cinco años Que juego este deporte Y Yo ya conozco a la gente El nivel de juego Que tiene Ya Entonces Cada Cada año Se van haciendo Seis, siete, ocho Campeonatos En el año En donde los jugadores Van jugando En distintas categorías Y cada jugador Que va ganando Esa categoría Va subiendo Independientemente De la edad Ya Así que Yo mismo Yo tengo 43 años Y estoy jugando en primera Claro O sea, juego con Realmente con niños De 18 años Y hay diferencias Y obviamente Se nota a veces O a veces en el tini En este tipo de competencias A veces la edad No importa No, yo creo que la edad No importa Está la calidad Exacto La experiencia Como uno podría decirlo La experiencia más que nada Porque a mí me tocaba Jugar con Todavía me tocó jugar Con un niño De que tenía 25 años O sea, la diferencia física Se notaba Pero en la calidad técnica Ahí anda estaba La experiencia Que uno demuestra Por la edad Y los años En este deporte Y en este trabajo Han surgido chicos Y jóvenes Con esperanza Con un futuro De insertar En torneos nacionales También El chico Macaya Ariel Rivera En fin Chicos que han tenido Un proceso Que en algún momento Determinado también Han estado en Otros torneos De buen nivel Sí, sí Yo tuve Bueno, de hecho Tuve la oportunidad Como yo también Soy entrenador Tuve la oportunidad De llevar a Juan Pablo Macaya A participar En torneos nacionales De hecho Fuimos a muchas partes De Chile A jugar con él En donde A veces Lía viene A veces Porque por el tema Que es muy competitivo En el ranking De los hombres Ariel Rivera También También Muy buen talento Una promesa Pero ya La edad que tiene Lamentablemente Lo dice El señor Tenía que estar jugando En escalafón O en Europa Pero lamentablemente Este deporte Es caro Y no estaban Los recursos Para que él pudiera salir También tuve Una niña Que se llamaba Bueno, todavía Entreno con ella Cuando viene Porque ahora está En la universidad Florencia Delgado Que también Que ella fue Uno de los grandes logros Que yo he tenido Como entrenador Que la tuve Número 2 A nivel nacional En menores de 14 16 y 18 Entonces Ella también Tuve la posibilidad De jugar Los binacionales En Argentina Junto con La otra niña Que está acá También de Santa Cruz Que es la Constanza Muñoz Y Esas son Las promesas Que tuvimos Y de hecho Ahora hay varios niños Que han ido a jugar Y También hay hasta promesas Pero Falta eso La inyección De los papás De llevarlo Al club Para que Practiquen el deporte Usted ha hecho La continuidad De un trabajo Que venía haciendo Héctor Reyes Hace 6 meses Prácticamente Y algo más Que usted tomó El cargo Tanto en el colégio También como el club ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado Ese trabajo suyo ahí? ¿Cómo se ha sentido? Me ha sentido cómodo Más que continuidad Seguir un proceso Que yo lo dejé Hace años atrás Ya, años Porque yo Cuando se inició Este club Aproximadamente Hace unos 10 años atrás Yo empecé Con este proceso Con los niños Que están ahora Entonces yo me retiré Porque tuve que Terminar mi carrera Profesional Y como dijera Ahora volví a retomarlo Y con muchas más ganas Para poder sacar niños Porque aquí La materia prima está Pero lo que falta Como yo siempre lo he dicho Los recursos Usted es profesor de tenis Y es profesor de tenis Y es profesor de árbitro ¿Cómo está ahí? ¿Por dónde? ¿Qué tira más? ¿Cómo lo hace? Digo yo Para poder estar En dos frentes Con bastante exigencia También Y exitoso Fernando ha estado En campeonatos nacionales A nivel de árbitro Y también ha estado En el tenis Cuéntame un poquito ¿Cómo es? Más que hacerlo Yo creo que es Una vocación Que uno Aquí llenó la tierra Con una vocación Y yo tengo Esas dos vocaciones Que es el arbitraje de fútbol Y lo que es el tenis Aparte también Soy árbitro de tenis A nivel nacional Que tuve la suerte De estar En los campeonatos Que se hicieron En dos campeonatos Que se hicieron En Viña En la TV de Viña Como juez de línea Entonces No podría decir Que si me gusta más El arbitraje O me gusta más tenis Aunque el tenis Es mucho más relajado Que el arbitraje No recibe tantos grabados Del público Pero Creo que Cuando estoy en uno O en otro Lo hago con la misma pasión Que lo hago con los dos Porque me encanta Y cada vez que no aprender más Puedes transmitir A las personas Que vienen detrás de uno ¿Horario completo Para el tenis Durante la semana Fernando Con lo que usted hace? Horario completo Horario completo O sea yo me levanto Las 7 de la mañana Ya pensando en jugar tenis Y me acuesto Pensando en jugar tenis Ya hay un proceso Hay un trabajo diario Que se inicia en los colegios Las escuelas En fin Yo de hecho Bueno Llevo 7 años trabajando En el instituto politécnico En donde estoy Con un taller de formación Que también he sacado Matías de prima Pero como siempre En los colegios municipales Falta los recursos Así que yo Como yo me gusta Tanto este deporte Yo de mi bolsillo He sacado los materiales Para que los chicos jueguen Y no gasten ni uno ¿Al Santa Cruzano Le gusta el tenis? Yo creo que Le gusta Pero hay muchos Que piensan Que este deporte Es caro Pero en realidad No es caro Es un deporte Hoy en día Por ejemplo Acá tenemos Las dos canchas Del lado Del complejo deportivo Que uno va a jugar Y son gratis Sino que falta Tener su raqueta Que uno la puede encontrar No sé Por 10 mil pesos O 20 mil pesos Que hoy en día Este deporte A ese costo Es barato O sea Todos pueden Todos pueden participar Y hacerlo Porque muchas veces Se dice No son para la gente Que tiene dinero No más Este deporte blanco En fin Pero no es así Vemos gente Humilde también Pero con ganas De hacer deporte Yo en el club Donde estoy ahora En el UNCO He abierto las puertas A todas las personas Que vienen a participar De hecho Tengo unos chicos Unas personas Que son colectivores De la zona Y un día Conversaron conmigo Vayan Yo los atiendo Las puertas están abiertas Para todas las personas Que no se digan Día de mañana Porque ya he escuchado En algunas partes Por ahí Ah no quiero ir El UNCO Sin UNCO Van puro rico No El UNCO Es un club deportivo Y abierto Y abierto A toda la comunidad A los que quieran ir ¿Cómo lo pueden hacer Para llegar hasta allá? Ubicarlo a ustedes? Ubicarme a mí Contactarse Meterse a la página De internet Al Facebook De uncoclub.cl Pueden ir al club Conversar conmigo Camino a Barriales Ahí está Bueno y lo más atractivo De todo este torneo Es que termina Con una camaradería Con una fiesta Ahí donde De ahí se acaba Una ceremonia de premiación Exactamente Y termina con esta Ceremonia de camaradería Donde todos comparten Al final Termina siendo Un amigo Unos amigos más Como es el fundamento Y el nombre De este torneo Claro Claro Siempre cuando uno juega En la cancha Pone toda la pasión Yo he visto muchos jugadores Que de repente Se enojan Tiran la raqueta Hicieron unos par de pericos Pero está Todo lo que La adrenalina Que se vive en el momento Después todos quedan Como amigos Después hacemos la cena En donde compartimos La anécdota Que se dieron En el trayecto Del campeonato Y se conversa Porque aquí en este campeonato Como hay más aproximadamente Como se siente inscrito Después todos se llaman Por teléfono Entonces todos Esos teléfonos Que han grabado En cada jugador Y después De terminar el torneo Siguen llamándose Para seguir jugando Y seguir haciendo este deporte Que es tan sano Y tan bonito Y el fundamento De todo este torneo Que es una iniciativa Que es aplaudible Y que ha tenido Mucho éxito Por todos los inscritos Que nos ha mencionado Fernando Y que han participado En años anteriores Así que Nada más que felicitarlo Con esta iniciativa Un hombre apasionado Por el deporte Sobre todo por el tenis Y bueno Desearle mucho éxito En los torneos que vienen Y por supuesto Seguir fomentando El tenis En nuestra ciudad Sí Tengo la suerte De también hacer Interclub Hace dos semanas Trato Y un interclub Con una gente de Santiago Del club de tenis Universidad de Chile En donde quedaron Pero maravillados Con el club Ahora estoy Organizando Estamos en la segunda fecha Del torneo Judel De Juegos de Enciencia Media En donde chicos De cada colegio Llevan representantes Para que participen Y vayan fomentando Máster de deportes Y me gustaría Que todos Todos los niños Hicieran esto De deporte Pero hay otro tipo De deporte Que también Lo complementan Pero feliz Feliz Porque hagan ese deporte Bueno Y estaremos informando Entonces Los ganadores De este torneo La Copa Amigo Que se realiza En el club De Campo Del Honco Muy buenas noches Y muchísimas gracias Por estar en nuestro panel Aquí en CNC Deportes Gracias por haberme invitado Hacemos la pausa Y ya volvemos Con el resumen De lo que fue La derrota De Deporte Santa Cruz En Melipilla Solo Deportes En Santa Cruz FM En vivo Desde los estadios Del país Ven a conocer Nuestro nuevo Servicio automotriz En Santa Cruz Cambio a aceite Balanceo Alineación Scáner Análisis de gases Neumáticos Baterías Mecánica En general Porque somos Un nuevo concepto Para el cuidado De su vehículo Encuéntranos En Avenida Errazuriz 971 A un costado Del hospital De Santa Cruz Lo esperamos Con una cálida Y grata atención Junto con los mejores Precios de la zona Conózcanos Cotice Y compare Grupo de empresas Green Garden Creciendo para usted Agradecemos a Jaime López Siempre con el deporte Barraca de fierros Casanova Grupo de empresas Green Garden Y volvemos al último bloque Aquí en CNC Deportes Para hablar de Deporte Santa Cruz Pero antes de revisar Lo que pasó allá en Melipilla Estaremos viendo en las imágenes La masiva prueba de jugadores Que se realizó en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García Para conformar las divisiones inferiores De Deporte Santa Cruz El pasado lunes Fue la categoría Año 97, 98 y 99 Y el martes Le correspondió A la categoría Año 2000 y 2001 Si tuvimos la oportunidad De estar De estar allá Y obviamente Que nos sorprendió La cantidad de niños Que llegaron al Joaquín Muñoz García La cantidad de muchachos Con el sueño De vestir la camiseta De Deporte Santa Cruz En lo que va a ser El torneo de fútbol cadete De la próxima temporada A nivel profesional Recuerde usted que se juega un torneo Muy competitivo Con equipos Como Colo Colo Como Universidad de Chile Como Unión Española Como Cobreloa Ahí no hay Primera ni segunda división Ni hay No hay diferencia Se juega un solo torneo Entre todos los chicos Que participan A nivel de cadete A través de grupos Así que es un torneo Muy interesante Y donde los niños Tienen la oportunidad De llegar al fútbol profesional Y quien más Se la da Deporte Santa Cruz Así que nos impresionó Niños que llegaron De Pichilemo De Litueche De Rancagua Obviamente de Santa Cruz Y de todos los sectores Así que Muy bonita jornada Lo que va a ser Esta Recolección de niños Para el fútbol profesional A través del Club Deporte Santa Cruz Revisemos reacciones De los jóvenes Que participaron En esta actividad ¿Cómo te fue? Bien Cuéntame ¿Qué te dijeron los próximos? Que tenía que esperar Al próximo entrenamiento ¿De qué juegas tú? Lateral derecho Bien Quedé seleccionado O sea En la preselección Perfecto ¿Y de dónde eres tú? Yo soy de la De Báez de Santa Cruz Voy en el IRFE Ah perfecto ¿Y qué tal ¿Qué te dijeron los próximos? Nada Súper simpático Que me iban a estar llamando Sobre la semana O nuestro curso del tiempo Mal ¿Por qué? No quedé Ya ¿Pero por qué vino? Porque quería probarme Quería jugar por la Unión de Deporte Santa Cruz Pero ustedes Van a hacer nuevas pruebas Así que van a venir Oye pues Hasta que No hay que rendirse nunca Bueno ¿Sí? Sí, competido Bien ¿Sí? Sí ¿Cómo? ¿Qué te parece Que hay hartos jóvenes aquí? Sí, bueno Porque pueden Tener posibilidad de guerra Ahí nomás Nos vamos a firmar Sí No, en realidad No sé qué onda Igual no anduve bien Perfecto ¿Qué te parece Que hay hartos muchachos aquí? Sí, bien Ojalá que queden nomás Porque queden lo que Lo que le guste ¿Por qué viniste tú a probar? Porque es lo Para mí es lo que me gusta Me sentía en condiciones Pero En realidad no quede Venimos de De Plasilla Cuénteme ¿Por qué Trajo los muchachos de allá? Bueno Porque Nosotros tenemos Algunos talentos Ahí en Plasilla Tratamos de traer Los que realmente Tenían posibilidades Y creemos Que tienen Serias Posibilidades De quedar Así que estamos Contentos por eso Y por la oportunidad Que le están dando Acá en Santa Cruz Club Deporte Santa Cruz Sí, me han acompañado Todos estos muchachos acá ¿De dónde usted? De Tinguirica ¿Y por qué los trajo A probar? Porque son chicos Que tienen condiciones Para jugar al fútbol En otras categorías Muy contento Con todos los chicos Que llegaron Hoy día Invitamos a las categorías 97, 98, 99 Yo estimo Que habrán llegado Unos 250 300 niños Como mínimo Es un agrado Ver el entusiasmo Por el fútbol En la zona Es un agrado Ver también Que la gente A través de esto Nos manifiesta Que cree En nuestro proyecto Cuando digo En nuestro proyecto Digo el proyecto De todo Santa Cruz Y los alrededores Y de la gente Que está detrás de esto O sea, para nosotros Es un halago Ver que todos estos niños Confían en nosotros En su club Y que están dispuestos A formar parte De las cadetes Que es el futuro Del primer equipo Bueno, es una iniciativa Del club Como usted dice Es importante Formar la división Inferiores del club Para esto Desarrollamos Estas pruebas La primera Prueba masiva Donde se hace Una preselección Nada más Y después Más adelante Vamos a volver a llamar Y vamos a tener Nuevas pruebas La idea de Ir mensualmente O cada cierto tiempo Poder probar niños Y ver Y asegurarnos De tener La mejor materia prima Para el club Después ¿Hay una fecha Que cumplir Para poder tener Ya el plantel listo? La verdad que en este momento Yo desconozco La situación Por ahora Sabemos que el próximo año Ya tenemos que tener Algunas divisiones Participando De inferiores Así que Por eso estamos haciendo Nuestras pruebas Masivas horas En todo este tiempo De trabajo ¿Qué le ha parecido El ambiente del fútbol De los jóvenes aquí? ¿Hay materia prima? Sí, por supuesto Ya nosotros Como usted dijo Comenzamos la escuela De fútbol oficial Del club Así que Estamos muy contentos Tenemos bastantes Niños Ya de diferentes edades Tenemos alrededor De 60 niños Inscritos Así que Se ven muy motivados Los padres También están muy motivados Con el club Así que esperamos Que sigan Que sigan así Que sigan llegando niños Que sigan llegando Jóvenes también A integrar las divisiones inferiores Y esperamos que sea Un lindo proyecto En adelante ¿Contento con este proyecto Y aquí en Santa Cruz? Sí, súper contento Feliz Feliz Yo también soy ligado Al fútbol Desde muy pequeño Así que Estoy ahora de la otra parte Y estoy muy contento De poder aportar Algún gratuito de arena Para el club Y ahí estaban las palabras De Francisco Flores El encargado De la escuela De fútbol De deporte Santa Cruz Haciendo Recordando Y que además También pueden Todos los chicos Que no pertenecen Que no califican Para el fútbol Menor Como en esta categoría También pueden participar En las escuelas De fútbol De deporte Santa Cruz Que se realizan Todos los sábados En el estadio municipal Es un proyecto Es un proyecto Es un todo Que comienza En la escuela De fútbol Y termina En el equipo De honor De deporte Santa Cruz Así es que Está la oportunidad Para los jóvenes Que quieran ser Futbolistas profesionales Y ahora nos vamos A lo que Todo el mundo Quería ver ¿Qué pasó En Melipilla Los cuatro Diablos Como usted La ciudad De los cuatro Diablos Como usted lo adelantó Le pasó la cuenta A Santa Cruz Claro Dice el refrán Dulce o travesura Me parece que Los dulces Los llevó Santa Cruz Y la travesura Lo hizo El cuadro De deporte Melipilla De la ciudad De los cuatro Diablos Ahí siempre hay Uno más diablo Y esta vez Fue el cuadro De deporte Melipilla ¿Sabe qué? Nunca En todos los partidos Que hemos tenido Que ver El cuadro De deporte Santa Cruz Había jugado De esta forma La verdad Es que Es reconocible Como jugó El cuadro De deporte Santa Cruz Y así Obviamente Que no se puede seguir Estamos bajando La tabla De ubicaciones Y también Estamos bajando A nivel De fútbol De mostrar Lo mejor Hay preocupación En la tienda De deporte Santa Cruz Hay preocupación En la linchada Que también Ha ido bajando El número De gente Que concurre Al estadio Yo creo que En este sentido Va a terminar La primera rueda Y hay mucha preocupación No fue lo mejor De deporte Santa Cruz Allá en tierras Melipilla Duodécima fecha Del campeonato De segunda división Penúltima De la primera rueda Deporte Melipilla Dos De deporte Santa Cruz Cero Revisemos El compacto Con los relatos De Jorge Galas Estadio Roberto Bravo De Melipilla Conducción De Felipe Jara El cuadro Deporte Santa Cruz Llegaba A enfrentar El elenco De Nelson Cosio Un equipo Que estaba complicado También en la tabla Ubicaciones Y un cuadro Deporte Santa Cruz También que necesitaba Recuperar puntos Necesitaba recuperar terreno Obviamente un rival Que se podía hacerlo No un gran equipo El cuadro Melipillano Primer tiempo Obviamente El cuadro Santa Cruz Se comenzó bien El cuadro Santa Cruz Tuvo sus posibilidades También en el primer cuarto De hora Con llegadas Inclusive por ahí En un remate Allá de González Sale González Que dio En el vertical Y se salva El conjunto De Deportes Melipilla Pero de ahí para adelante Me parece que el cuadro Melipillano Le tomó el pulso Al elenco de Santa Cruz Y se fue Acercando poco a poco Ahí estaba Flores Que contenía Un ataque Del cuadro De Deportes Melipilla Hay un grueso error Me parece que Villalobos Quien dispara finalmente Se acercaba Al conjunto De Santa Cruz Le quedaba Una ose de fútbol Pero luego Melipilla En cualquier momento Podía también Batir la portería Del portero Flores Una defensa Que dio algunas licencias Obviamente Sobre todo En el segundo tiempo Otra Del cuadro De Deportes Santa Cruz Sobre el travesaño En un estadio Con poco público Llegó poco público Allá a Melipilla Hay poco respaldo Para el conjunto Local Ahí estaba nuevamente Melipilla Que buscaba por todos Los sectores Mandiburo Es uno de los hombres Que crea peligro También estaba Láñez También estaba García Se las ingeniaba De alguna manera Para sortear Ahí estaba Muy cerca El cuadro de Melipillano Para sortear La defensa Obviamente Que dio Cierta licencia Se desarmó El equipo Lo habíamos enloqueado Frente a Trasondino Aquella defensa Hoy ya No fue la misma En este partido Frente al elenco De Deportes Melipilla Ahí se lo pierde El cuadro Melipillano Para terminar El primer tiempo Un 0 a 0 Obviamente Que con gusto Con gusto a poco Para Santa Cruz Y con gusto También poco Al cuadro de Melipilla En el segundo tiempo Vino lo peor Para el conjunto De Santa Cruz Prácticamente Entró dormido Desde el camarín No pudo reaccionar Frente a un equipo Discreto Para un equipo Que estaba ansioso De quedarse Con los puntos Solamente Pero Mire Aprovecha aquí La licencia Hay un hombre solo Que aparece En el conjunto De Deportes Melipilla Y Para anotar La primera Cifra Del encuentro Matías García Aparece solo Por el centro Libre de Marca Cuatro hombres Del conjunto De Santa Cruz Se quedan atrás Y finalmente Para anotar Este 1 a 0 En los primeros minutos Del segundo tiempo Prácticamente Anotó El conjunto Melipillano Se vino todo Aquí encima Me parece que Deportes Santa Cruz Perdió la línea Se desajustó Algunos chispazos Por ahí Obviamente Que podría haber Ocasionado El empate Para el cuadro De Deportes Santa Cruz Pero ya no era La tarde El cuadro Melipillano Prácticamente Se afianzó En su juego Pudo Traer peligro Mira Hay cuatro hombres Obviamente En la marca De García De García Que no pudo Y finalmente Un hombre Que aparece Solo por el otro Costado Pase Hacia el sector Derecho Para que Apareciera En forma solitaria Marcelo Ibañez Para anotar Tenía un hombre Volviendo Me parece Que estaba En posición De adelante Que el hombre No lo hizo Así Fue depostado Y finalmente Marcelo Ibañez Anota El 2 a 0 Favorable Al cuadro De Deportes Melipillano Prácticamente Selló Lo que fue El triunfo Del conjunto De la ciudad De los cuatro Diablos Ahí podría haber ido El tercero Finalmente La etapa Le cierra bien El cerrojo Arquero Flores Al hombre Y atacante Del cuadro Deportes Melipillano Resultado final 2 a 0 Gana el cuadro Deportes Melipillano Deportes Santa Cruz Es triste Que cuando están Poquitos Te ganan 2 a 0 Creo que Lo debemos hacer El delgaste Estamos Buscando un ataque Tratando de buscar El triunfo Y lamentablemente Nos pidan de contra Y nos convierten Dos goles Entonces Tristeza creo que Es el sentido Cambió mucho El jugador de Santa Cruz Defensivamente Frente al trasandil Que diría Frente a Melipillano Sí, la verdad Que el cuerpo técnico Trata siempre De buscar lo mejor En cuanto a lo que No descarta nada Creo que no pasa Por los cambios Creo que los jugadores Que estamos Realmente capacitados Para hacerlo Ya sea Nuevo En un apuesto Para algo Porque el cuerpo Lo hace Así que Que el deporte Que lamentablemente Creo que el primer tiempo Defensivamente Habíamos hecho El primer tiempo Correcto Como te digo Lamentablemente En el segundo Tenemos ansias de ganar Nosotros Queremos darle la alegría A la gente Queremos darle la alegría A nosotros Que somos los que Hemos cerrado la cresta Todos los días Entonces Tratamos de ir a buscarlo Y nos matan de contra Entonces Es triste La verdad Que eso No se ha subido A nadie Para el chistante Sí Un duro golpe Creo que ha sido Lejos El partido más malo Que hemos jugado Generamos Generamos Muy poco Casi nada En el arco contrario Y en nuestra parte Nos generaron muchas situaciones De gol Creo que jugamos mal No tuvimos la pelota Tampoco Sufrimos todas las pérdidas De balón Creo que el esfuerzo Hasta el resultado Pudo haber sido mayor Y no hay otra respuesta O sea Es el análisis Es Defendimos mal Defendimos con falta En muchas situaciones Mira lo que no hay que hacer Hay que evitar Que El juego largo Los balones aéreos A García Y no Si bien No nos anotó de cabeza Pero sí Nos hizo daño Los balones Defensivamente ¿Por qué Cambió tanto Deportes de Santa Cruz? Usted había hecho Por ahí Un par de cambios De ir más arriba A Mel Pinto Villalob Un poco más atrás Eso se vio bien Frente al Transandino Pero hoy día volvió A lo mismo Y volvieron los problemas Sí, lo que pasa Es que fue por una Falta de velocidad Falta de velocidad Que quisimos suplir En el partido Contra Sandino Por eso colocamos A Villalob En la línea posterior Y a Met Lo colocamos En 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 mitad de cancha Hoy día No teníamos Ese tema De la velocidad De los delanteros Rivales Pero sí El juego aéreo Y a Met Uno de los jugadores Que tiene mejor jugadores Es el único argumento De hecho Con Mayeco Va a volver a Met A jugar en el medio Porque Mayeco Tiene López Gustamante Son delanteros Muy rápidos Muy potentes Y lo esperamos Y lo esperamos Que un defensor Que sea más Rargo Es que él Y ese es el argumento Pero No hay otro No es que No piense Cosas que no Que no tengan Que ver con la realidad O sea Es nivelar Cualidades físicas Con los rivales A veces resulta No Hoy día creo que no Porque el equipo Además creo que no tuvimos Una buena actitud Y eso es lo que más me duele ¿Hubo reproche En el entretiempo Para el jugador? ¿Hubo irón de orilla? Sí Porque creo que Melipide Hoy día nos daba Ciertas Daba ciertas ventajas Para no tener a Giorgetti Que es el hombre más Peligroso en ofensiva Y nosotros Nos fuimos capaces De poder Sacar provecho de eso Termina una primera rueda Seguramente va a dar un análisis Ya está un partido El próximo fin de semana Frente a Meñeco ¿Qué piensa usted De aquí Hay que conversar Con los dirigentes Yo creo que a lo mejor Viene bien un cambio También Terminar bien Terminar ojalá Con el equipo Metido entre los seis primeros Que es lo que nosotros Nos propusimos Con los jugadores A mí me dijeron Mantener el equipo En la categoría Nosotros lo hemos impuesto Ojalá poder Dejar el equipo Entre los seis primeros Al decir Al decir Haber un cambio Da una sensación Que usted Divera la posibilidad De dar un paso Costado Sí Puede ser Puede ser Porque también A lo mejor El equipo El grupo Necesita Otra motivación Necesita Refuerzos También Porque es un equipo Muy joven Nosotros hicimos El gasto Con jugadores Muy jóvenes A pesar de eso Creo que Sacamos Sacamos muchos puntos También Para lo que nosotros Podíamos presentar En cancha Un equipo Que no tiene Los de cambio Usted lo vio hoy día Jugaron muchos jugadores Juveniles Y que les falta todavía No dejan de ser jugadores jóvenes Entonces A lo mejor El club Necesita otra cosa Necesita refuerzos Necesita una línea técnica Distinta a la mía Yo no me cierro De esa posibilidad De hecho Lo quiero conversar Con los dirigentes No he tenido la oportunidad De hablar con ellos Y eso Yo la verdad Que quiero lo mejor Para el club Estoy muy agradecido De la oportunidad Que me han dado De mostrarme En la categoría De dirigir un equipo Creo que Estoy muy contento Con lo que he hecho He dado todo De mi parte He puesto toda la energía En sacar el máximo De los resultados Me siento conforme Porque lo hice Con jugadores Casi sus 20 Jugando con jugadores adultos Y creo que No hubo una Una gran diferencia Lo que pasa Que a la larga En el transcurso De los partidos Usted se va quedando Con heridos En el camino Y después no los tiene Como reemplazar El caso de Grimbal Ha sido reemplazable Que Venega No tengo otro Lateral izquierdo Atrás de él Y él no tenga competencia Hace que Venega También empiece a ceder En su rendimiento Y así Suma y sigue Puerto por puesto Nosotros no tenemos 22 jugadores Para hacer fútbol Y eso a la larga Va haciendo que los jugadores Se vayan relajando Al no haber Una competencia interna El rendimiento baja Y después Queda graficado Hoy día Menos mal que Hoy día ha sido La única vez Creo que todos los otros partidos Hemos hecho partidos Donde hemos sido protagonistas Donde hemos generado Muchas situaciones de gol En algunos Hemos ganado de visita Haciendo sobre cuatro goles Hemos perdido partidos injustos También Como el de San Antonio Como el de Valle Pero bueno Ojalá que terminemos bien Con Valle Y ahí los dirigentes Harán su análisis O evaluaciones Yo estoy dispuesto A no entorpecer nada Yo en ese sentido Soy pro club No me aferro al cargo Quiero lo mejor Para el club A lo mejor también Necesito un descanso Llevo casi siete años Trabajando En forma interrumpida Desde las inferiores De la U Sin vacaciones El día que salí de la U El otro día Estaba en Santa Cruz Entonces no paré tampoco Entonces A lo mejor también necesito Parar un poquito Y los resultados De esta duodécima fecha Del campeonato De segunda división Fueron los siguientes Mayeco venció Por dos a uno A Deportes Linares Tras Andino Cayó cero a uno Ante Naval San Antonio Unido Cayó en casa Uno a tres Ante Deportes Valdivia Ovalle y Mejillones Se igualaron a uno En el municipal De Punitaqui Deportes Melipilla Venció dos a cero A Deportes Santa Cruz Y en San Fernando Colchagua cayó Uno a cinco Ante Deportes La Pintana Con estos resultados La tabla de ubicaciones De la segunda división Profesional quedó De la siguiente manera Primero sigue a pie firme El cuadro de Naval De Talcahuano Con veintiséis unidades Segundo lugar Para el elenco Deportes La Pintana Con veintitrés Tercer lugar San Antonio Unido Con veintiuno Cuarto lugar Para el cuadro De Tras Andino Con dieciocho unidades Quinta Posición Sube el cuadro Deportes Melipilla Con diecisiete Sexta ubicación Para el cuadro Deportes Valdivia Con dieciséis Séptima ubicación La parte baja El cuadro Deportes Santa Cruz Con quince unidades Octavo El elenco El elenco de Mayeco Unido con catorce Novena posición Para Lota Chuaier Con once Décima posición Deportes Linares Con diez Décima primera ubicación Para Deportes Sovalles Con nueve Décimo segundo Municipal Mejillones Con nueve Décimo tercero Farol rojo Para el cuadro De Colchagua Con siete unidades Y la décimo tercera fecha Del campeonato De segunda división Comenzará este sábado A las quince horas Con el partido En el Bernardino Luna Entre Naval Y Deportes Melipilla Dieciséis horas También para el sábado Entre Mejillones Y Trasandino Diecisiete horas Para Valdivia Con Colchagua Dieciocho horas Para Lota Chuaier Ante San Antonio Unido Y también el día sábado Diecinueve horas Deportes La Pintana Ante Deportes Ovalle Para el domingo En tanto Quedó programado El partido Entre Deportes Santa Cruz Y Mayeco Unido En el Joaquín Muñoz García Bueno De esperar Que Deportes Santa Cruz Este domingo Pueda revertir Este magro resultado Que consiguió En Melipilla En el último partido De José Pepe Díaz En la banca Del cuadro Santa Cruz Así es Porque ya es un oficial Lo que era rumor Finalmente se convirtió En oficial No sigue José Pepe Díaz Bajo la dirección técnica Del cuadro de Santa Cruz Y más el preparador físico También que lo acompaña Ya hay un comunicado oficial Que se leyó esta tarde Y que dice Que pusieron en común acuerdo El término De la relación laboral Entre el cuerpo técnico Y el club de deporte Santa Cruz Sociedad Anónima Deportiva Profesional Así que ya es un hecho Y además que deja el cargo Una vez que finalice el partido Frente al elenco De Mayeco Se veía venir aquello Bueno Pusieron ambas partes Su granito de arena Para llegar a este acuerdo En que Seguía De alguna manera El paso De José Díaz En Deportes Santa Cruz Claro Llegó Llegaron a un acuerdo La noche De ayer Martes Y bueno La dirigencia Finalmente decidió Junto al cuerpo técnico Poner fin A este proceso Que tuvo De todo Tuvo un buen inicio Una buena temporada Unos buenos partidos De Deportes Santa Cruz Y que con el tiempo Se fue decastando Principalmente Por la falta de jugadores Según lo decrimido Por el propio técnico Y que Terminó Con esta seguidilla De derrotas Que ha conseguido Deportes Santa Cruz En las últimas fechas Así es No solamente Aquí tiene que Tener la responsabilidad El técnico Sino también Debe haber una responsabilidad Por parte de la dirigencia De que Este paso Que se ha dado Obviamente debe ser Acompañado también Por refuerzos Que lleguen Para enfrentar En la próxima Segunda rueda De este torneo Del fútbol De la segunda profesional Así es que Veamos La suerte ya está Un nuevo técnico Tendrá que haber Se rumorean Varios nombres Obviamente Esperemos la versión oficial De parte De la administración Del club De quien va a sentarse En la banca Deportes Santa Cruz En la próxima Parte de este torneo Bueno Vaya al estadio Este domingo Apoye al club Y escuche Solo Deportes De Radio Santa Cruz Santa Cruz FM Por supuesto Para entregarle La información oficial De lo que Acontece En el club Deportes Santa Cruz Bueno Y empezamos A despedirnos Pero antes Los saludos Como ya es costumbre Saludamos A quienes Nos ven A través de internet Y también En la señal De Coltragüe Como Marcelo Barahona De Chepica Sofía Alcaíno Eduardo Italoméi Y al reportero De Coltauco Que nos estuvo Mandando sus saludos A través de las redes sociales Juan Espinosa Que también nos mandó Muchos saludos Mauricio Vega Y Constanza Contador Que nos ven En Calama Fíjese Y Mario Farías Que también Es un auditor Frecuente De nuestro programa Que miércoles a miércoles Está poniendo ahí El dial De Canal de Noticias Colchagua A las 22 horas Así es Y para Nicolás Greenball Jugador de Deportes Santa Cruz Que sigue En franca mejoría Obviamente Le hace falta A la institución Se operó Hace algunos días Y esperamos Que se recupere bien Nicolás Para el bien Del fútbol Santa Cruz Esta fue la décima entrega De CNC Deportes Don Jorge Que tenga una muy buena semana Así es También para usted Y usted Muchas gracias Por estar ahí Y nos vemos El próximo miércoles Solo Deportes En Santa Cruz FM En vivo Desde los estadios Del país Ven a conocer Nuestro nuevo servicio Automotriz En Santa Cruz Cambio a aceite Balanceo Alineación Escáner Análisis de gases Neumáticos Baterías Mecánica En general Porque somos Un nuevo concepto Para el cuidado De su vehículo Encuéntranos En Avenida Errazuriz 971 A un costado Del hospital De Santa Cruz Lo esperamos Con una cálida Y grata atención Junto con los mejores Precios de la zona Conózcanos Cotice Y compare Grupo de empresas Green Garden Creciendo para usted Canal de noticias Conchagua Jaime López Siempre con el deporte Barraca de fierros Casanova Grupo de empresas Green Garden Presentaron CNC Deportes La ciudad de novia Número Maracos El La ciudad de novia Alcá